de cortes de luz, Villa Crespo creo que es uno de los barrios emblemas, al menos aquí en la capital federal. Sin ir más lejos te vamos a mostrar una heladería que está completamente cerrada. Obviamente hablar de luz o de la falta de luz, particularmente en una heladería con la necesidad que hay por el tema de las heladeras y de las cámaras y demás, es tremendo. Y vamos a ir caminando porque vamos a encontrarnos con diferentes negocios locales de venta de qué? De comida, comida perecedera, comida que necesita sí o sí la electricidad, pero tal vez no el 220, sino que necesita una gran cantidad de energía, como es por ejemplo una pollería. Estamos acá al 5.408, puntualmente, 5.408 de corrientes y fíjense lo que es para adentro del local. Ahí Claudio está haciendo las imágenes, totalmente en penumbras, totalmente a oscuras. Solo lo que funciona es la luz de emergencia, chicos, que está ya en el fondo, sobre la pared. Es lo único. Las empleadas acá, las chicas que están abanicándose porque el aire acondicionado que tienen sobre sus cabezas, obviamente está apagado. Acá hay cámaras frigoríficas, cámaras que intentan mantener lo más posible la temperatura ideal de pollo, de patitas de pollo, de lo que uno se imagine que puede haber en una pollería. Fíjense, estas puertas son de cámaras frigoríficas y me decían recién Grego, que es el dueño, me dice, te voy a mostrar una cámara porque está completamente vacía y la otra que estoy manteniendo la mayor cantidad del tiempo posible la puerta cerrada porque ¿qué es lo que pasa? Si la abro, se viene el choque de temperatura y me empieza a calentar la poca mercadería que tengo. Fíjense lo que es esto. Una cámara frigorífica sole donde está vacía porque lamentablemente no hay luz. ¿Cómo se manejan? Es muy delgada la línea en donde uno cree que el alimento está bien conservado, deja de estarlo, más con unas temperaturas de estas características. ¿Cómo ves que se están manejando en los comercios? Los comercios se manejan como pueden, sinceramente. De hecho, creo, y voy a ponerle retorno a Grego porque vamos a charlar con él y quiero que, obviamente, ustedes también participen allá. Tiene pensado llevar a cabo algo que lamentablemente lo viene maquinando porque no es la primera vez que está sin energía, que está con cortes de luz. Estuvo, a ver si entienden, a ver si soy gráfico, estuvo 11 días seguidos sin luz, literalmente, para un local que abrió hace 4 o 5 meses. Imagínense cómo se puede manejar. Pidiéndole tiempo a todos para pagar, para pagar el alquiler. Deme tiempo, señora. A las chicas diciéndole, por favor, les voy a ir pagando con la recaudación. El tema del alimento. ¿Cómo haces con el alimento cuando estás 11 días sin luz y ahora 3 días consecutivos de nuevo sin luz? Al principio, esos 11 días que vas a hacer referencia de febrero, nosotros tenemos otro local en Pilar. Y veníamos con el camioncito de rigorífico, y dábamos... Javi, a ver, es muy importante escuchar bien esta nota y no podemos hacerlo porque no sale bien el ruido y el audio del micrófono. Vamos a salir a la vereda porque puede ser por un... Te vamos a dejar repararlo y ya volvemos. A ver si salimos a la vereda. Ok, ok. Ahí pareciera que se te escucha un poco mejor. A ver. ¿Ahí estamos bien? Sí. ¿Ahí estamos bien? Vení, vení acá, vení acá, agrego. Perdone la desprolijidad. Acá, acá. Ubicate acá. Ubicate acá. Ok, ok. Nos decías que con esos 11 días sin luz, ¿cómo hacían? Bueno, llevábamos y traíamos la mercadería de Pilar para acá, de acá para allá, y eso es... Imposible. 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 Los costos, tratamos de que no se pierda la cadena de frío. Claro. Un desastre. 11 días estuvimos. ¿Y ahora? Y ahora hace dos días que estamos sin luz. Entonces ahora me obligo... El costo que tiene el grupo electrógeno este que compramos es enorme. Imagínate lo que gasta teniendo todo el día esto prendido, la nafta que consume es tremendo. O sea, hace que el negocio sea inviable mantenerlo con combustible. ¿Grego nos escucha? Sole, los está escuchando Grego, pueden conversar con él. Perdón, pero te voy a llevar a la parte más dura y más dolorosa de todo esto. Tema plata. ¿Cuánto te salió ese grupo electrógeno que tenés? 600.000 pesos. ¿600.000 pesos? Sí. 600.000 pesos. No me imaginé nunca que estaba ese número. Es un grupo grande, es un equipo grande, porque tengo dos cámaras frigoríficas que necesitan, digamos, suministro de mucha energía. Entonces tenía que ser uno grande. Es de 50 KB creo. Sí, ahí está, 50 MHz. Claro. Ayer justo estábamos, obviamente, que cada uno compra el grupo electrógeno o alquila el que necesita. Estábamos en un lugar que había uno que solo permitía abastecer luz y ventiladores, nada más. Entonces el tuyo necesita estas dos cámaras frigoríficas. A ver, a vos los números que te fueron no a rojo, no sé, a bordó, a rojo sangre, porque abriste, tenés que llevar. Ahora, el costo de transportar la mercadería, el costo del grupo electrógeno, los números se te fueron a miércoles. Sin contar lo que ahora vamos a tener que regalar, porque hay mercadería que ya no me puedo seguir llevando, yendo y trayendo, porque ya está lastimada. O sea, anoche cerramos la cámara, el grupo funcionó hasta las 9 de la noche, la cerramos y quedó ahí con el frío que quedó la cámara. O sea, la mercadería que tengo ahí, ahora vamos, no hemos abierto la puerta en todo el día. O sea, ahora cuando la abra, ya la temperatura sube de una manera tremenda y ya no sirve. Hay que regalar. Ahora ya, dame un segundo que voy a sumar información y ya me quiero meter en lo que vas a regalar y cómo lo vas a hacer. Pero Nuria, ¿qué es lo que dicen políticamente acerca de lo que estamos viviendo? Acá estamos en Villacrespo, pero podemos ir a miles de barrios y la historia más o menos es parecida. A ver, ¿puede llegar a quedar en manos del Congreso de la Nación? Escuchemos bien esto, ¿puede quedar en manos del Congreso de la Nación la decisión de si va a continuar en manos de la compañía eléctrica Sur el suministro de energía que hoy tiene en manos? Tengamos en cuenta, como venimos contando, que el Enel, la empresa madre, retira sus activos de la Argentina y esto ya se sabe. Pero desde el ENRE dicen, vamos a mandar un proyecto al Congreso después de una auditoría que va a llevar 90 días para saber si la licitación tiene que quedar en manos del Sur, esté quien esté o en realidad la tiene que recuperar el Estado. Bueno, Nacho, contame ahora, a esta hora exactamente cuántas personas no tienen luz. 71.618 son los usuarios de Sur que están sin luz en este momento, solo usuarios, que no es lo mismo que personas. Imaginémonos que cada usuario son 3 o 4 personas, es una familia entera y hasta hospitales o también hogares de familia que no tienen luz en este momento. Estamos monitoreando de cerca la página del ENRE y te puedo contar los barrios dentro de la capital que en este momento no tienen luz. Por ejemplo, hay en Balvanera Cortes, en Flores, Liniers, Mataderos, Montserrat, Parque Chacabuco, Villa Crespo y Villa Riachuelo, algunos de los barrios de capital que a esta hora siguen sin luz. Si te vas a provincia, bueno, hace 3 días que cortan, por momentos, la autopista de Buenos Aires, La Plata, es un caos. Fer, ahí veíamos ese grupo electrógeno, 600.000 pesos nos dijo Grego, hay obviamente de distintos valores, según lo que necesites alimentar de energía, claro. Depende de la potencia, hay de 2.200 watts, hay hasta de 800 watts, que son los más chicos, que van de los 70.000 pesos a los 700.000 pesos, que es el monto más cercano a los que nos comentaba el entrevistado, que debe tener un equipo de 5.000 watts, porque son los más potentes, 5.200, hay de 7.600 watts a 840.000 pesos. Tengamos en cuenta que cada comercio necesita una determinada cantidad de energía, o cada lugar, ayer estábamos en un geriátrico que, con el grupo electrógeno que tenía y que nos mostraba Javier en el móvil, solo podía abastecer algunos de los elementos. Claro, por eso dijimos, solo para luz y ventilador. Solo para luz y ventilador. Cualquier otro equipo que utilizaras no iba a poder encenderse a partir de lo que te estamos mostrando. ¿Y pasa, Fer, como, no sé, oferta y demanda? Sabemos que hay un montón de personas sin luz y suben los costos de los equipos electrógenos o no se da tanto. Realmente tendríamos que chequearlo en un momento de corte de luz, pero me parece que los precios, por los tiempos de publicaciones, por lo menos en el sitio que yo estoy viendo, llevan bastante tiempo y tienen estos precios que van desde los 70.000 a los 700.000 pesos, dependiendo qué función cumple. Mira, un equipo de 2.500 watts abastece una lámpara, una heladera y un ventilador. Son los más bajos, los más baratos, entre 70.000 y 90.000 pesos. Como bien hogareño. Sí, sí, y un equipo de más watts, ahí tenemos de 11.000 watts de potencia, suministra el ascensor, dos bombas de agua, iluminación de pasillos comunes y portones de garage, es lo que suele tenerse en determinados edificios. Viste cuando te dicen, se cortó la luz, cada uno da su solicitud a su compañía, pero las áreas comunes tienen energía. Claro, de esto se trata. Bueno, en muchos edificios no podés ni sacar el auto si se cortó la luz por los portones. Volvemos a Grego, porque va a tener que regalar mercadería. Ese es un punto que hasta ahora no habíamos escuchado. O sea, durante todos estos días la llevaste, hiciste un montón de gasto de transporte para darle frío, pero ahora ya en este punto es más negocio para vos regalarla. ¿Es así? Sí, mirá, incluso me sugirieron donarla, llamar a alguna institución. Lo que pasa es que hasta que consiga a alguien, que esa persona consiga un vehículo con frío, venga hasta Villa Crespo, ya esto ya no tiene sentido. Total, la gente lo necesita igual. A todo el mundo le viene un kilito de pechuga o algo. Grego, ¿y qué pasa con el resto de tus colegas? ¿Tienen diálogo? ¿Van hablando con el resto de los comerciantes a ver si están más o menos en la misma que vos? Sí, todos igual. No todos son del mismo rubro. Acá las chicas de al lado se les quemó el aire acondicionado, la tele. Están con fase, con menos fase, menor cantidad de fase. Y con baja tensión. El local de al lado está directamente cerrado, no abrió. El colega tuyo. Sí, el supermercado de ahí tiene una fase y todas las heladeras apagadas ya perdieron mercadería. Recién me estaba contando a estos muchachos que tiraron cosas. Claro. Te iba a decir lo del grupo electrógeno. Yo lo compré en diciembre. Y me costó 600 lucas en diciembre. ¿Y lo buscaste ahora a ver cuánto está? Ahora por ahí subió bastante, ¿no? No, no, no. Mejor ni saber. No, no, no. Pero ahora, mirá que lo compraste ya sabiendo que, a ver, sos comerciante, trabajás con comida y estás en la Argentina y hay que hacerse un grupo electrógeno. ¿Lo pensaste con esa mentalidad? No, 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 sinceramente no. Lo compré porque el rubro que manejo requiere tener una previsión por si algún día se corta la luz. Y es mal, lo tenía en el local de Pilar, no lo tenía acá. ¿Qué vas a regalar? El local de Pilar tiene el camarón. Pollo. No sé, no sé. Ahora, como te dije, no abrí la puerta todavía porque no creo que se me vaya el poco frío que hay. Te puedo aprovechar para hablar un poquito de precios porque ayer se conocieron los números de inflación. Ponían ahí a tope de aumentos los huevos. También nos dicen, a ver, te pido a vos que nos cuentes tu parte, ¿no? Que los huevos en realidad todavía no está el impacto de la gripe aviar, tampoco en los pollos, pero que igual subieron. ¿Qué explicación le encontrás o vos que entendés mejor el mercado? Sí, sí. Efecto gripe aviar hay porque ya hay productores que han tenido que sacrificar muchas aves, pero el pollo ha subido un montón, un montón. El último mes, por lo menos te diría que han habido 10 aumentos fáciles. Último mes y medio, 10 aumentos. De una locura. 10. 10 veces me aumentaron. A ver, repetime eso. A mí me llegaba la vergüenza. ¿En cuánto 10 veces te aumentaron? Contemos febrero porque fue corto y lo que viene de marzo, por lo menos entre 9 y 10 aumentos hubo. Un mes y medio, en un mes y medio, 10 aumentos. ¿Y cómo me la explicás? A veces 100 pesos en el cajón, hasta ayer subió 500. ¿Cómo me explicás 10 aumentos? No sé, aumento, no sé si es excusa, yo hace mucho que estoy en la industria vehicular, pero seguramente aumentó el gasoil, el transporte, sin duda, aumentó la energía. Las aves necesitan ventilación, necesitan, o sea, se consume mucha energía en un calzón de comida en pollo. El alimento. El maíz. Estamos con un problema de sequía, o sea, sin duda que los costos, no es culpa de los productores, olvídate esto, nadie se está zarpando acá. Esto es los costos que en una venta han subido. Sí, 1300. Te juro que hace 10 días lo teníamos en 900 pesos. Y mirá que los huevos yo no les imagino casi nada porque los tengo de servicio, digamos. Claro, no es tu negocio, es como un complemento de lo que te. No, no es mi negocio, no es mi negocio. Es un complemento, pero sí. Aparte, es loco porque tantos años llevó sacarle el miedo a la gente con comer huevos que decían que no, que el colesterol. Ahora que se sabe que es saludable, que es bueno y que muchos se vuelcan al consumo, te fajan con lo que son los precios. O por lo menos estos aumentos se van remarcando, o qué sé yo, cada 10 días tuviste que aumentar. No me dan los números para que hayas tenido 10 aumentos en tan poco tiempo. No, obviamente que yo tengo que hacer lo mismo. El tema es que los márgenes vos no los podés subir. Claro. Aumentás solamente lo que te costó. Pero, ¿sabes qué? A mí lo que más me preocupa es la resignación de la gente. A mí me sorprende ver clientes que tengo, mayoristas que nos compran 200 cajones por semana, o señoras que nos compran un kilo de pechuga. Ah, subió. ¿Ven el cartel de la lista de precios? ¿Subió? Sí, señora. Yo me preocupo, me da vergüenza. Claro. Ah, bueno, bueno. Sí, ustedes tienen que poner la cara. Ustedes tienen que poner la cara. ¿Me sorprende la resignación que tiene la gente? Mira, te digo, por un lado resignación, por otro lado que ya no tenemos mucha idea de lo que valen las cosas, porque ya hay como un mareo muy propio de la inflación. Te agradezco estos minutos, nos quedamos ahí con vos. La verdad que también la decisión de regalar la mercadería está bueno, porque obviamente sería muy egoísta dejar que se pudra, y hay mucha gente que necesita también. Gracias, creo, por esta nota. Y muchas gracias, Javier. Nos vemos por ahí, por el barrio, porque en un ratito volvemos.